Hola que tal amigos, seguidores de la página de Lunes Super Deportivo, toda la información que hemos recopilado este fin de semana con motivo de los torneos que se realizaron por las fiestas patrias en Traguenilpan, a pesar de la lluvia se vivió un intenso partido, que emocionante estuvo este encuentro entre el parque acuático El Tepe, que cuenta con jóvenes jugadores que demostraron todo lo que saben, todo lo que han aprendido durante estos años que han continuado jugando ellos aquí en nuestro Valle del Mezquital, el parque acuático El Tepe dio espectáculo a la cantidad de aficionados que se hicieron presentes en el Trinidad Olguín Durantes, cuando, cuando, cuando que venía a ganar los dos encuentros anteriores por amplio marcador y que venía con muy buenos refuerzos, no pudo, no pudo doblegar, no pudo doblegar al parque acuático El Tepe, que dos goles por uno, quedó campeón, dos goles por uno, inició ganando el parque acuático con un tremendo golazo, luego vino el contragolpe del equipo del Guandó, por intermedio de su jugador Estrella Ángel, que metió el gol del empate, más tarde para complementar y a pesar de la lluvia caí intensamente sobre el terreno de juego, el parque acuático logra el segundo gol, que bonitos goles los que lo brindaron estos jóvenes jugadores que traía la parque acuático del Tepe, Lunes Super Deportivo se hizo presente y ustedes amigos que se lo perdieron, aquí les presentamos los goles en esta página de Lunes Super Deportivo, el torneo de barrios realizado allá en el 20 de noviembre en el municipio de Vizquebola, en la categoría femenil en el blanco y negro 3, la presa 1, las chicas del blanco y negro, un equipo bien organizado, bien parado en el campo, en el terreno de juego, levantó el trofeo del torneo con motivo de las fiestas patrias en Vizquebola, campeón blanco y negro, felicidades. Bueno, Huitel allá en el torneo de veteranos en Traorilpan, el segundo que se realiza consecutivamente el Huitel, bicampeón, volvió a ganar el Huitel, volvió a ganar allá el encuentro que se realizó contra Ventaprieta, un torneo de veteranos muy bien jugado, con muchos espectadores en la tribuna, festejando cada jugada, cada gol que se hacía, bonito encuentro que vimos allá en el Trinidad Olguín Durante. Bueno, el Deportivo Traco viene ganando todos los torneos donde se presenta bajo la tenta dirección del Profe Ruco, una felicitación al Deportivo Traco que se ganó también allá en la estancia del torneo de ferie y de fiestas patrias, lunes Super Deportivo, uno por cero frente a Santa Ana, lo mejor, la cantidad de aficionados que se hicieron presentes, que la lluvia no impidió que festejaran los de Santa Ana y los de Traco, muchos aficionados, estuvo muy interesante el juego, uno por cero apretado el marcador, buenos elementos que traía el Deportivo Traco, había dos colombianos jugando en sus líneas, felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!